Bueno mi gente, al parecer ya nació la segunda hija del presidente Nayib Bukele Si mi gente, hace unas horas en horario de la madrugada El presidente Nayib Bukele dijo que su hija nació a las 4 y 33 de la madrugada Si mi gente, me imagino que ya todos ustedes ya saben sobre esta noticia Ya que fue muy popular en Facebook y en Twitter En donde el presidente Nayib Bukele puso lo siguiente que van a ver aquí en pantalla Y es que no es mentira mi gente cuando decimos que el presidente Nayib Bukele ha sido y es un buen padre Ahora imagínense con dos hijas, le va a quitar bastante tiempo mi gente, va a estar más ocupado Tras que tiene sus labores de presidente, ahora va a tener que tener las labores de papá una vez más Va a tener que ayudarle a su esposa a cambiar pañales y va a tener que estar más presente en la vida de dos hijas Ahora, lo que muchos se estarán preguntando, ¿qué apariencia tiene Douglas? Dime qué apariencia tiene, ¿cómo se ve? Pues bueno mi gente, lastimosamente hasta ahorita el presidente Nayib Bukele no ha mostrado ninguna foto de su segunda hija Por eso mismo es de que yo les vengo aquí a corroborar Ya que muchas personas en las redes sociales están diciendo que el presidente Nayib Bukele ya subió una foto Han estado filtrando fotos falsas, subiendo fotos de bebés que no son mi gente Y entonces por eso mismo yo quise hacer este video Corroborando y diciéndoles que no Hasta ahorita el presidente Nayib Bukele no ha subido ninguna foto de su segunda hija Pero posiblemente lo haga mi gente Así como hizo con Layla que se tardó su tiempito para subirla a ella Así mismo va a ser con esta segunda hija Ahorita ellos están aprovechando el tiempo Ahorita ellos están encargándose de su segunda hija Han de estar ocupados Tanto que no tienen tiempo de estar subiendo nada a las redes sociales Pero bueno mi gente, yo lo único que puedo decir es que lo esperamos Esperamos esa foto de esa bebé Esperamos una foto de los cuatro juntos Porque sí, ahora la familia Bukele se ha expandido Ahora son cuatro miembros mi gente Pero bueno, ustedes que opinan mi gente Déjenme ahí abajo en los comentarios su opinión sobre todo esto No olviden también darle like que es totalmente gratis Y suscribirse, que nada te quita darle ahí al botón de suscribirse Comparte, para que todos se enteren de que hoy sí la familia Bukele se ha expandido Yo soy Douglas mi gente Y sí, este es mi canal